...y de conocerte de la gente y de la gente la vamos a la semana. Gracias. Bueno, ya acabamos de lo sencillo. Yo estoy encerrado en Navidad 40. Pero con estas cosas que pinto, me voy. Sí, hacéis cuenta que me estoy. Tengo la suerte de que hubiera un lugar en el que yo... ...me atendía y decía, es una riqueza. Pero ahora como ve, a Peche y a mí pinto. Y ahí yo me... ...estoy afuera, estoy en otro lado, ¿verdad? Porque estoy en otro lado. Y la pintura es... ...es un viejo. O no. Así que tuve la suerte ahora de conocendo a ella, de conocendo a él que está por allá, no sé si es un hombre. ...y de estar acá. Y gracias a los muchachos... ...allá acá... ...que se coparon en mi, en un traerme. Creo que esta suerte, no sé si hay muchos... ...es un hombre, no hay cosas que me digan al tema. También... ...por eso estoy muy agradecido en esta... ...el tema es un lugar que... ...me encantó. Así que vos lo dices nada más. Soy chocho. Aplausos. 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 es importante